Recuerdos de Pacaraí Una noche tibia nos conocimos Tanto al agua azul de Pacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en tu anadí Y con el embrujo de tus canciones Y va renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilumio Con tus grandes pagos en mi el calor Y con tus caricias venció el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suavejado no llegue a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te ayuda con fenecí Todos te recuerdan mi dulce amor Cuando al agua azul de Pacaraí Vuelve para siempre Mi amor te espera, cuñata ahí ¡Gracias! 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 Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de fe iludió De tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora? ¿Dónde nací? Todos te recuerdan mi dulce amor Junto al agua azul, te inflacará Y vuelve para siempre, mi amor te espera ¡Uñata ahí! ¡Gracias!